Es día de fiesta La transformación de tropezón, el tropezón En las mesas tratan de apurar tantas cargas que les puedan dar Y cantan una vez en mí, la vieja polca del barril Buena cerveza, la que tomamos aquí Buena cerveza, saquen un nuevo barril Buena cerveza, que más se puede pedir Que nos traigan otra ronda a beber y consumir Es día de fiesta, la gente está contenta y todos saborean la fiesta que empieza Se bebe cerveza de la nueva temporada y ha de ser paladeada con juicio y afición Si a la banda empieza a tocar Las parejas salen a bailar Y van con gran animación De tropezón, el tropezón En las mesas tratan de apurar tantas cargas que les puedan dar Y cantan una vez en mí, la vieja polca del barril Buena cerveza, la que tomamos aquí Buena cerveza, saquen un nuevo barril Buena cerveza, que más se puede pedir Que nos traigan otra ronda a beber y consumir Buena cerveza, la que tomamos aquí Buena cerveza, saquen un nuevo barril Buena cerveza, que más se puede pedir Que nos traigan otra ronda a beber y consumir